La guerra lejos, al sur del sur, de fiesta está, al sur del sur, de fiesta está. La guerra lejos, al sur del sur, de fiesta está, al sur del sur, de fiesta está. A las tablas otra vez a cantar la bienvenida. La guerra lejos, al sur del sur, de fiesta está, al sur del sur, de fiesta está. La guerra lejos, al sur del sur, de fiesta está, al sur del sur, de fiesta está. La guerra lejos, al sur del sur, de fiesta está. La guerra lejos, al sur del sur, de fiesta está. La guerra lejos, al sur del sur, de fiesta está. La guerra lejos, al sur del sur, de fiesta está.